¡Ah, mira! Soy la señorita Leime. ¿Vos qué me eres, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, señorita Leime? Un placer conocerte. Está bien, amigo, gracias. ¿Y vos? Pues un poco triste, la verdad. ¿Por qué, amigo? ¿Qué te pasó? Porque estoy soltero. No tengo a nadie que le quiera que me dé amor, comprensión y perluna. Está bien, amigo. Eso es lo más mejor que tenemos en la vida de ser soltero. No hay más rico que la soltería, amigo. Duermes cuando quieras, comes cuando quieras, sales cuando quieras. Entiendo. Bueno, yo sí quiero estar con alguien. Quiero tener una relación en estos precisos momentos y es por eso que estoy buscando novia. Ah, amigo, no, pues qué es. Te vamos a lograr la vida de eso. Tú estás solterita, yo estoy soltero. Peter Parker. ¿Sabes qué significas tú? Que viva la soltería. Que viva nuestra relación. ¿En qué relación yo? Vamos a ser novios. Tú y yo vamos a ser novios. Pero es más rico, yo asema. Hay bastantes personas que me han estado spammeando tu nombre. ¿Y sabes por qué? Porque el destino lo quiere así. Y si realmente el destino nos acaba de contar en este like es por algo, tu acción tiene un efecto. Y este es el efecto del amor. No, no, no es por eso. Es porque tenemos que jugar una batalla. Por eso, amigo. ¿No sabías? ¿Ah, solo me gusta para la batallita? Sí, amigo, yo... ¿Sí, amigo, yo para qué te voy a buscar para un novio? No, no, no quiero a nadie, amigo, yo ni yo misma me amo. Peor a la gente que voy a amar yo. ¿Cómo es posible que no me quieran? Sí, tinta, tinta, tinta a la pantalla, tíos. Tengo hartos tíos, tengo hartas tías. Ayúdame. ¿Abracito, abracito, abracito? Sí. Porque yo también comencé así. Pero tranquila, poco a poco van a llegar las personas. A veces llegan igual poderosos, llegan igual a veces. Pero a veces llegan, a veces cuando llegan igual millonarios, hay igual. Ah, es nueva. Ok, ok. ¿Veintitrés mil personas? ¿Cuántas personas tienes? ¿Veinticuatro? ¿Y así quieres hacer una batalla conmigo? Ok, déjame ponerme motivación, ¿vale? Voy a ir a... Es que ahorita estoy en mi otra casa. Esta es mi otra casa. ¿Cuántas casas tienes vos, amigo? Unos cuatro y dos en Miami. Yami, sé que me vas a partir el potito, porque tienes mucho apoyo. Pero voy a hacer todo lo posible para no quedar en ridículo. Sí, puedes hacer lo que tú quieras así, pero es que yo... Solo contactar nomás, amigos. No somos poderosos, somos así. ¡Ting, blime! Así. Ajá. ¿Eso qué tiene eso de calamina este? ¿Qué es eso? ¿Un sapo de río? De león. Te regalan león a vos. ¿Qué es eso? Si es que tú pierdes, me tienes que dar un beso. ¿Qué yo? ¿Un beso? ¿No es que necesito besar yo? Pues yo te puedo enseñar a besar, no tengo ningún problema. Ya, pues, vamos. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Virtual? Pues, no, ve. Ya, pues, ya, ya. Acepto a besar yo ya, listo. Vamos, pues. No me tienes que besar. Yo te voy a enseñar. Tienes que darme así. Tienes que acercarte a la pantallita donde hay una línea y hacer así. Nada más. Simple y sencillo. Para mí, para mis clips, para mis clips. Yo te voy a besar. Ya está bien. A ver. Hoy día va a ser un placer enfrentarme contra ti. Es la primera vez que nos enfrentamos con una comunidad tan fuerte como la de ustedes. Si pelearemos, si ganamos, ¡Ganamos! Hoy somos espartanos. Soy yo, Cañita Wallace. Bueno, ya estoy listo. ¿Tú estás lista? Gente, son poquitos. Solo son... ¿Cuántas personas son allá? Ahí, ¿cuántos son? Acá somos, este... 23 mil. ¡Tantos son! Nosotros también somos duros, ¿eh? Nosotros también somos duros. Nosotros somos 23 mil personas. Bueno, ya 22 mil. Es un placer luchar contra ti. Podría ser el fin del hombre araña. Ya, enséñame ahora a hacer besos. Lo hiciste muy bien. La imagen es muy fuerte. Cañita, ¿cuántos meses estás aquí vos? Cuatro meses. Yo estoy un mes, no, tres semanas. Ya va a ser un mes. Ey, yo te... Al inicio... Al inicio éramos full... Full tap tap. Pero poco a poco empezó a llegar la gente. Tú tranquila. Poco a poco. Ya, me gusta, amigo. Gracias. Yo sé que no... Siempre... Siempre tienes que ser muy agresiva con tu público. Son muy, muy fieles a ti. Gracias por hacerle perder, amigos. Es muy buena persona, la verdad. Por eso las personas que te aman. Y sigue dándole. Y gracias, amigo. Sigue dándole. Nunca lo dejes. Y vas a seguir creciendo más y más de lo que estás. Ya, amigo. Gracias. Con tu consejo, amigo. Gracias. Te cansaste, vos. Sí. Vi. Las batallas son... Muy emocionantes. Ya no seguimos, presidente. Pero... Ey. Espera. Necesitas cumplir tu reto. Sí, pero es que vos no me expliques cómo se manda un beso. Yo te voy a enseñar, tranquila. Tienes que acercarte así. Para el otro lado. Donde no, donde no, donde no, donde no esté yo. Donde no está mi cara. Ya ahí. Así. Solo sacas tipo patito. Patito. Vale. Ya te he pensado, ya yo. Necesitamos la canción, la canción. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. ¡Qué hermoso! Dale, la imecita. Ahí estamos pa' las que tú quieras, eh. Ahí voy a estar. Ya, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Por aceptarme. Yo todavía no tengo... dale la mesita nos vemos cuídate mucho preciosa ya chao baby te cuidas cuídate reina